Evidentemente el gas natural está considerado un elemento de transición, un combustible de transición, porque ni es tan contaminante ni tampoco es verde. ¿Cómo están caminando en todo esto? Bueno, el gas natural es más ligero que el aire, es amigable con el ambiente. Si bien se está emigrando a descarbonización de la industria, metiendo el hidrógeno verde, entonces en algún punto les aseguro que sí, muy pronto va a dejarse de consumir gas natural para empezar a consumir hidrógeno verde. Y nosotros estamos listos en México para empezar a dar soluciones con el hidrógeno verde cuando ya se empiece a generar o cuando se tenga ya en México.